El Cardenal Leopoldo Brenes, presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, manifestó su apoyo al Obispo de Estelí Juan Abelardo Mata, quien en esta semana fue denunciado por parte de un ciudadano de dicha ciudad. En primer lugar, creo que Mons. Mata ha hablado con él, está muy tranquilo, porque el que no la debe no la teme. Él solamente puso un testimonio de lo sucedido en aquel momento y él no mencionó ningún nombre. Creo que ustedes también, tanto a nivel escrito como a nivel de la televisión, se ha dicho que él no mencionó ningún nombre, sino que puso un gesto de que verdaderamente lo vivimos. Él está muy tranquilo, ha recibido el apoyo de los obispos, quienes los han llamado, y también de su clero. ¿Tiene su respaldo? Siempre, yo la primera noche cuando supe la noticia, yo lo llamé como a las 8 de la noche, cuando andaba fuera del país, fuera de las dioses, y cuando me di cuenta, y lo llamé y lo sentí como muy tranquilo, porque siempre decimos nosotros, el que no la debe, no la teme y no tiene por qué preocuparse. ¿Y usted se acostumbra a este tipo de asedio? Sí, constantemente. Ha sido parte de la vida de la iglesia, no solamente aquí en Nicaragua y en otros tiempos, sino también en todos los países. Recuerdo que alguien me decía, a las propiedades del clero le falta una propiedad. Nosotros creemos que la iglesia es una, santa, católica y apostólica, pero también le faltaría una propiedad. La iglesia es perseguida. Y creo que hoy más que nunca, el Santo Padre lo ha dicho, que desgraciadamente en este tiempo, en el mundo, en la iglesia, hay muchos y muchos mártires, hay muchas que lo tienen. El mismo Santo Padre, ¿verdad? A veces con personas cercanas a Él, como sucedió con el nuncio, el que estuvo en los Estados Unidos, está hablando peste. El Santo Padre sin fundamento, pero el Santo Padre, gracias a Dios, es nuestro ejemplo de mantener la tranquilidad, la paz. ¿Y quiénes son los hombres que mantienen la paz y la tranquilidad? Aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Eminencia, usted ha dicho que se han reunido a lo largo de esta semana con los sacerdotes de la arquidiócesis. ¿Han abordado temáticas acerca de las próximas fiestas patronales de los Managua? Bueno, el Padre Guanerge nos presentó el proyecto que tiene él. Él casualmente ayer por la tarde tenía reunión con la directiva y están programando junto con el Padre Colato, que es el párroco de la parroquia de Santo Domingo. Están preparando la programación. Ayer me hablaban algo de la rosa del camino, de una pequeña variación que van a hacer con la presencia del mocito. Pero nosotros nuestras celebraciones de piedad popular las seguimos realizando, seguimos trabajando. En este mes tenemos la fiesta de la Asunción, tenemos la fiesta del Carmen, y pastoralmente seguimos trabajando desde nuestras limitaciones. ¿Y si hipotéticamente la alcaldía retira esa ayuda que da a Santo Domingo, coordenal? El año pasado la retiraron y la fiesta de A. Yo creo que la gente es muy generosa, y la celebración se sigue haciendo. Este año el Padre Guanerge nos ha pedido que ojalá que podamos hacer muchas donaciones, no tanto económicas, que se necesitan, pero que podamos hacer muchas donaciones de rosarios. Yo quisiera aprovechar que ustedes me publiquen eso, que aquellos que tengan un rosario, dos rosarios que les sobra, los manden a la parroquia, los manden a la parroquia de Santo Domingo, porque queremos que, recordemos que Santo Domingo es el gran promotor del regreso de Santo Rosario. El año pasado se repartieron más de 20 mil rosarios, hoy también queremos para que la gente vaya rezando en Santo Rosario con una intención, por la paz, por la reconciliación de toda nuestra patria. Este 14 de julio se cumplió un año de que líderes de la Iglesia Católica llegaron a la Iglesia Divina Misericordia para rescatar a los jóvenes que estaban siendo víctimas de un brutal ataque que dejó como saldo dos muertos. Teníamos, lo único es ser siervos inútiles, hacer lo que teníamos que hacer. Hemos ido para apoyar a las personas, al grupo de jóvenes y personas adultas que estaban ahí, pero eso no es para gloria nuestra, sino todo para gloria al Señor. No buscar publicidad, y no queremos ninguna publicidad, sino que todo sea para la gloria y alabanza del Señor. Cárdenas, ¿qué se llevó a cabo la misa en conmemoración a ese año de lo que ocurrió en la Iglesia Divina Misericordia? ¿Bajo un fuerte resguardo policial, qué nos puede decir, o más bien asedio policial, qué nos puede decir usted al respecto de eso? Es lastimoso, porque en todas las parroquias, los sacerdotes, donde durante el año pasado hubo personas que perdieron la vida, los sacerdotes, por orientaciones nuestras, y la familia pide la Eucaristía, los sacerdotes no están negando celebrar la Eucaristía. Así que en todas las parroquias, lastimosamente, en algunas ha habido más, en otras ha habido menos asedio de parte de la Policía Nacional, pero a Dios gracias no hemos tenido que lamentar situaciones de violencia, pero siempre las personas están con ese temor. Nosotros seguiremos dando ese servicio, porque orar por nuestros difuntos, acompañar a nuestra gente, es como la misión que tenemos, y los sacerdotes tienen esas orientaciones y en maria de nuestras iglesias. Hemos estado celebrando la Eucaristía por las personas que perdieron la vida indistintamente. Sea un nicaragüense que haya perdido la vida, y si la familia nos pierde...